Bueno, aquí tenemos unos representantes de lujo, tenemos a Pilar Patiño, director de Recursos Humanos y tenemos a Evo Sierra, jefe de selección, ambas representantes de Atento, como los dije hace unos segundos muy pequeños. Atento, es uno de los BP2 más grandes que tenemos en Colombia y uno de los más grandes a su vez en América Latina, también con un plan de expansión bárbaro y te van a escuchar las cifras porque estos sí que son un monstruo gigante de la industria. Entonces, bueno, encantadísimo de poder estar con ustedes. Bienvenidas a las dos y bueno, el auditor es de ustedes. A Juan Fernando y a todo el equipo de Investing, mil gracias y mil gracias especialmente en nombre de todas esas personas que durante todo el día han seguido esta primera y exitosa feria virtual de empleo. Nada, decirles que para Atento es muy importante la vinculación de todas las personas y nada, que ojalá este espacio de verdad sea una ruta de empleabilidad importante para todas estas personas que han estado todo el día siguiéndonos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por generar estos espacios y pues todo el respeto a también a todas las compañías que durante a lo largo del día han presentado sus compañías y qué bueno, qué bueno que en esta época estemos haciendo ofertas de empleo. La verdad es que somos, es muy grandioso tener la posibilidad de tener ofertas de empleo y creo que nuestra industria es una gran generadora de empleo. Qué buenas palabras, creo que lo dijiste todo Pilar, qué buenas palabras. Recordarles a todos que para esta feria, así como le dices tú, llegamos a tener cerca de 9 mil personas registradas, en este momento tenemos más de 500, 600 personas conectadas viéndonos en live a través de las redes sociales. Entonces, bueno, si tienen la presentación, nos encantaría verla porque aquí tenemos muchas preguntas del público y ya nos están empezando a bombardear con muchas preguntas porque hay muchas ganas de conocerlos ustedes. Ok. Ok, vale. Pilar, tienes la presentación, ¿cierto? ¿Tú la vas a reproducir? Yo la tengo. Muy bien, perfecto. Espérame a ver si la estás viendo ahí. Todavía yo no la veo. Bueno, mientras nos van cargando, si quieren les voy haciendo un par de preguntitas mientras nos carga tu presentación en el sistema. Nos puede decir, contar un poquito sobre, sobre atento, qué tan grande estaba, estaba viendo algunas cifras, tienen presencia en más de 13 países, atienen más de 400 mil clientes, vuelvo repito, se hacen un pulpo gigante, si nos pueden ir contando un poco para que la gente tenga la dimensión del tamaño de ustedes mientras nos carga la presentación, se los agradezco. Claro que sí. Esperame ya que vamos en nuestra... Bueno, si ya lo hacemos. ¿Listo? Listo. Ya la podemos ver. Bueno, entonces, para empezar, ¿quiénes somos? Quiero contarles que somos el proveedor líder de servicios y soluciones en CRM y PO, más grande de América Latina, y uno de los cinco mejores del mundo. Tenemos presencia en 13 países, con más de 150 mil colaboradores. Algo muy importante y es que somos reconocidos como Greple Sword, como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Bueno, aquí con algo más de 90 mil estaciones de trabajo en todos, en nuestros 13 países. En Colombia. En Colombia llevamos 20 años de trayectoria brindando una experiencia al cliente excepcional. Contamos con 9 sedes en el país. Tenemos presencia en más de 7 ciudades a nivel nacional. Y hoy somos más de 10 mil colaboradores, principalmente en Bogotá, Pereira, Medellín. Y una ciudad súper importante para nosotros que es Kip Don. ¿Qué más les puedo contar? Ahora pues vamos a seguir. ¿Por qué trabajar en atento? No sé si, Juan, tú quieras hacer alguna pregunta acá o avanza. Si quieres, te propongo es más bien, dale, arranca, avanza, porque muchas de las preguntas tú las vas a responder en la presentación. Y más bien, como está entrando y saliendo constantemente gente, voy a ser repetitivo tal vez con preguntas que tú ya vas a responder, pero adelante. Claro que sí. Bueno, acá vamos a presentar por qué trabajar en atento. Entonces, digamos que en atento nos preocupamos por vincular personas que tengan expectativa laboral, que busquen una estabilidad, una compañía que pueda ofrecer oportunidad. Tú has hablado a lo largo del día del tema de desarrollo de una empresa donde haya, que las personas te preguntan mucho sobre la oportunidad de desarrollarse. Creo que eso es atento, o sea, que en atento brindamos la oportunidad de desarrollo. Nuestro modelo de gestión de personas abarca pues todo el ciclo de vida del empleado, gestionando sus necesidades y sus expectativas. Articulamos diferentes modelos y programas, proyectos que transporten, que transformen muchísimo el ambiente laboral en aspectos positivos. Creo que prueba de ello es todo lo que hemos logrado adaptarnos en esta época, que tenemos más del 60% de nuestros colaboradores trabajando desde casa. Y lo hicimos pues en un tiempo récord, además en crecimiento, porque hemos tenido afortunadamente un crecimiento en esta temporada. Por eso trabajamos en que las personas se encuentren más de lo que buscan y en ese sentido podemos decir que atento es formalidad por su tipo de contrato, por la estabilidad, por el reconocimiento. Que atento es escuela, porque generamos oportunidades, porque generamos crecimiento y aprendizaje. Que atento es sociedad, porque damos un trato igualitario, nos preocupamos por el respeto, por generar compromiso y atento es familia. Trabajamos y siempre motivamos para integrarnos, para tener un reconocimiento, para tener una integración. Pues no en vano, hemos sido reconocidos durante muchos años y en muchos años como el primer lugar para trabajar en Colombia y hemos sido también reconocidos a nivel internacional. En este momento, ¿cuáles son nuestras vacantes operativas? Nuestras vacantes tenemos especialmente asesores en servicio al cliente. En este momento tenemos disponibles 180 vacantes operativas, 170 vacantes para asesores de ventas, con 125 vacantes para bilingüe inglés y 96 vacantes para soporte técnico. Y en vacantes de estructura, tenemos algunas vacantes para el área de workforce management, que es un área súper importante de soporte y de crecimiento operativo. También de gerente de cuenta y algunas vacantes en tecnología, para temas de plataformas y de seguridad de la información. Si ves acá, Juan, nosotros no tenemos, hay muchas vacantes que se generan alrededor de estas vacantes de cargos operativos, como son los supervisores, los gestores en tiempo real. Cuando tenemos crecimiento en la industria de BPO, también crece la planta de supervisores, de formadores, de analistas de calidad. Parte de la respuesta a la pregunta que seguramente nos vas a hacer y es, ¿por qué no tenemos estas vacantes acá? Es porque nuestro propósito, en programas que tenemos ya estructurados en Atento, es que más del 95% de nuestras vacantes para esos cargos sean cubiertas con personal interno. Por lo tanto, no tenemos vacantes en este momento en nuestro programa Semilleros, pues que tiene un programa de desarrollo estructurado, provee este tipo de vacantes. Entonces, como lo puedes ver acá, en este momento, las vacantes que tenemos son de asesores y algunas vacantes de estructura. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo aplicar para trabajar con nosotros? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ingresar a trabajanatento.com.com. Está ubicado en esta plataforma que ustedes están viendo acá en nuestra landing page. Te haremos preguntas relacionadas con el perfil. Recibirás de manera inmediata retroalimentación de tu registro, pues a través de diferentes mensajes. O sea, es un tema muy rápido que no nos tomamos más de 45 minutos. Y luego, pues, básicamente, una vez hagamos todos estos filtros, seguiremos con todo el proceso de selección. Que en este, no solamente desde este, en este momento que estamos viviendo, sino ya hemos venido trabajando hace algún tiempo en que todo sea virtual. Bueno, acá está, pues, un poco la ruta que tiene el candidato hasta que llega el mensaje de citación a entrevista y a la que ahora, pues, Ivonne, que es nuestra jefe de selección, que nos acompaña también en el día de hoy, pues, seguramente va a ayudarnos a resolver las dudas que puedan tener los candidatos en torno a este proceso. ¿Cómo evaluamos? Básicamente, nuestras pruebas son online. La aplicación es por cualquier medio digital. Como les comentaba, la duración de la prueba no tarda más de 45 minutos, con instrucciones muy claras. Luego, pues, obviamente tenemos toda la parte de evaluación, que dependiendo el tipo de proceso, pues, requiere más o menos pruebas. También la entrega de documentación a las personas y las ofertas son entregadas de manera virtual. Y luego, pues, viene toda la parte de contratación, que en este momento, pues, ya se hace totalmente digital. Y nuestro modelo es de, en lo posible, la mayoría de los candidatos son un contrato a término indefinido. Creo que esto genera una estabilidad y una oferta de valor diferenciadora. Y esa es nuestra política de contratación. Juan, a ver si podemos rodar acá nuestro, un video que le traemos. Muy bien. Si te está cargando. Aquí estamos viendo la imagen, pero no ha arrancado el video todavía. Arrancado. Yo veo que el video acá arrancó. No, no, no arrancó el video acá. ¿No lo ves? Yo no lo veo. Iván, ¿tú lo puedes ver? No, no lo estoy viendo. Ok. Bueno, no. Si quieres, se propongo, mientras nos cara, podemos arrancar. ¿Tiene más slides o aquí ya termina la presentación? No, acá ya termina la presentación. Pues, Ivón, si quieres, o Juan, si quieres, pasamos ya la parte de preguntas. Así es. Lo que es lo que... Perfecto. Les propongo lo siguiente. Más bien, mientras podemos cargar el video, tal vez le pido a mi equipo de Backstage si nos puede ayudar cargando el video. arrancamos con la sección de preguntas y ya cuando nos queden dos minutos para terminar la entrevista con ustedes podemos mandar el vídeo y cerramos con eso les parece bien perfecto vale listo antes de empezar con las preguntas creo que y boni vas a decir algo ahora no no señor iba a complementar algo que dice pilar y es que el proceso de selección es 100% virtual se pueden postular por medio de nuestra landing también puede ser por medio de código qr y todo el proceso es virtual y muy conversacional estamos pensando no en nuestra generación sino en la multigeneracionalidad que tenemos actualmente en nuestros equipos de trabajo entre esos nos da a que los candidatos puedan tener una charla con nuestras herramientas y no solamente tener como toda la aplicación de la hoja de vida que te hace mil preguntas y te cansas y ya no quieres y dejas de aplicar sino lo que se hace es hacerla muy conversacional para que sepa qué es lo que se le está preguntando para que se sienta familiarizado y para que realmente el interés y llegue al fin último de nuestro proceso que es entender cuáles son nuestras vacantes y querer aplicar atento porque pues muchas veces se postulan a todos lados sino que no saben a qué empresas se postularon nosotros lo que queremos es tener ese sentido de pertenencia y que sepan que atentos es una excelente empresa para trabajar y que realmente quieren trabajar con nosotros entonces pues eso quería aportar también al discurso que acaba de mencionar pilar teniendo en cuenta pues que nos adaptamos a todo tipo de generación porque pues si no tienes la posibilidad de hacer tu proceso virtual también lo podemos hacer presencial entonces también queremos es darle apertura a todo tipo de población y nicho de mercado perfecto fabuloso creo que en la presentación ya respondieron muchas de las preguntas que les voy a hacer pero como he dicho en varias ocasiones ustedes saben es entrando y saliendo personas entonces nos están haciendo esas preguntas que ustedes ya respondieron pero vale la pena volver a repetirlas entonces la primera es en por el tema de la pandemia cómitos está mostrando desde la casa como es el tema de trabajo remoto con ustedes vi que muchas vacantes todo tiene que ser en el site se puede desde la casa no tenemos tenemos una gran gran porcentaje de personas trabajando desde casa también tenemos algunas personas trabajando en los sites y obviamente cuidando todos los protocolos de bioseguridad y también pues tiene que ver mucho con el cliente final si es un cliente obviamente si el cliente financiero tiene algunos requisitos mucho más estrictos para el tema de trabajo en casa tenemos una combinación y pero creo que la apuesta es y ya estamos trabajando en herramientas disruptivas de gestión y de apoyo porque el trabajo en casa no es solamente vete y trabajas en casa sino también es todo como nuestro sistema se articula para que para que las para que las personas trabajen desde casa pero con todas las herramientas y con todos los con todo lo que queremos o sea que mantener la cultura mantenerla mantener la comunicación mantener la comunicación con sus jefes también cuidando la salud mental de todos y ayudando a que pues las tengan las herramientas suficientes para trabajar perfecto antes de pasar a la siguiente pregunta porque créanme que tengo muchas preguntas del público quiero recordarles por aquí me están escribiendo por los comentarios los asistentes que aquí en la parte de abajo ya les va a aparecer el banner ustedes pueden entrar a la página www.investingbogota.org slash empleo y ahí ustedes van a encontrar las diferentes secciones cada una corresponde a una empresa diferente van a la sección de atento hacen clic ahí va a aparecer el vídeo de esta entrevista la presentación que pilar nos hizo ahora una descripción muy sencilla de las diferentes vacantes perfiles y más que tienen y sobre todo lo más importante para ver un botón donde ustedes hacen clic y automáticamente sólo redirecciona la página de atento donde ustedes pueden subir sus vacantes dependiendo su hoja de ya perdón dependiendo las vacantes que quieran aplicar entonces vuelvo con ustedes te quería preguntar en pilar o y vos no sé quién quiera responder y es el tema de idiomas solamente inglés inglés portugués solamente español cuál es esa diversidad de idiomas y cuál es ese nivel que están exigiendo idiomas y si quieres nosotros tenemos un porcentaje inglés para nuestros campañas bilingües es nivel c1 tenemos también unas campañas pequeñas de portugués pero también lo hemos seleccionado también con nivel b1 y c1 y campañas en español también todos los perfiles no supervisor todo el perfil de apoyo está lo buscamos bilingüe y también puesto algunas campes vacantes de estructura nuestro proceso de selección es diferente para el proceso de español y para el proceso bilingüe porque porque en el proceso bilingüe lo que tenemos que garantizar acá no se pide experiencia como tal sino el nivel de inglés es lo que prima dentro del proceso entonces que buscamos que la persona se pueda adaptar a un call center que la persona tenga y tenga un buen manejo al cliente extranjero porque es totalmente diferente y también el nivel de inglés entonces hacemos pruebas de gramática de escritura de vocabulario les hacemos assessment center participa el cliente directamente en el proceso de entrevista participan los los jefes inmediatos y hacemos una correlación del perfil ideal que requiere esa campaña para que tenga éxito dentro de su proceso teníamos hoy un crecimiento de 50 a 100 vacantes y lo hemos tenido en los últimos años y se da ese conocimiento ya el perfil que buscamos para este tipo de campañas pero tenemos campañas de todos nivel español inglés y una de portugués me gusta decir si quiero resaltar la quimayúscula negrilla y underline y es la diversidad de idiomas y es claramente la mayoría son todas son empresas extranjeras hay un enfoque muy fuertes inglés y portugués pero que hay un porcentaje pequeño de español y ustedes tienen un buen número de vacantes en español entonces esto lo resalto porque vuelvo y repito en los comentarios ha llegado muchas solicitudes sobre aquellos que no hablan ningún otro idioma aparte del español la siguiente pregunta con la que quiero saltar es una pregunta poco odiosa y es el tema de salarios odiosa y pregunta del millón salarios qué rango salariales tienen sé que tienen diferentes vacantes en esa pirámide entonces si nos pueden contar un poquito se los agradecemos bueno nosotros con si quieres acá lo voy yo con con esta con esta pregunta odiosa de juan pero no es odiosa es una pregunta básica para los candidatos bueno yo yo no hablaría solamente de salario juan yo yo hablaría de la integralidad de lo que es el salario y todas las condiciones todas las condiciones mínimas de ley que la tenemos en atento entonces tenemos rangos de salario entre un millón de pesos o sea entre mínimo el mínimo más comisión de variable por desempeño hasta cinco millones seis millones de pesos según la la especialidad que el tipo de campaña que tengamos y a nivel de estructura pues tenemos diferentes bandas salariales también con algunas bonificaciones los beneficios obviamente sin duda con los mínimos de ley o sea con el todo el tema de seguridad social cuidamos mucho todo el tema de las prestaciones de ley todos los temas de ley entonces eso es súper importante y es básico para tenerlo muy bien ahí me pegó eso con lo que tú cerrarse pilar y dice con todo lo que es de ley eso media la siguiente pregunta es qué tipo de contratación está manejando ustedes término indefinido directamente con ustedes a través de un intermediario con ese tipo de contrato no tenemos indefinido sea nuestra nuestra mayor contratación es indefinida se usan algunos tipos de contratos específicos pero temas muy puntuales y muy 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 bien blindados y con muchísima claridad a los candidatos pero la mayoría de los contratos son a término indefinido perfecto directamente con nosotros no tenemos intermediarios no tenemos un intermediario y eso es clave como lo decíamos en una conversación es un rato y es uno de los grandes problemas que tiene colombiano sobre la tasa de desempleo sino la tasa de informalidad intermediación laboral aquí es directo con todas las presiones de ley sobre todo término a tiempo indefinido pero entonces es fabuloso y con te quería hacer la siguiente pregunta posibilidades de hacer carrera también creo que ya pilar medio lo respondiste por laditos cuando empezamos esta llamada pero pero aquí no están escribiendo mucho y ya lo he hecho varias veces la gente tiene un poco esa connotación un poco negativa de su agente de contact center es campadero tiempo corto me sale algo y chao me voy ustedes dieron el principio aquí tienen las oportunidades todas para escalar entonces nos pueden contar un poquito más sobre esa posibilidad en ver claro que si nosotros tenemos nuestro plan carrera los asesores desde el inicio desde los seis meses que inician a nuestra compañía pueden aplicar a las vacantes de estado tenemos un una escuela o los capacitamos con todos los las competencias con todos los indicadores de gestión que como per cada rol para poder postularse al cargo entonces tenemos un programa muy bien establecido lo comunicamos las publicaciones de son directes son internas entonces todos tienen conocimiento también buscamos que dentro de su campaña se puedan postular por el conocimiento de producto que tienen entonces siempre están enterados de todas las posiciones que tenemos como lo dice pilar un 97 por ciento de nuestras vacantes se cubren internamente y para los cargos como lo mencionaba también pilar no los tenemos actualmente externos que son analistas de calidad supervisores y formadores porque le damos la prioridad a los candidatos internos entonces las personas que ingresen a la compañía se van a familiarizar demasiado con todo ese plan carrera que tenemos porque es muy comunicado porque están enterados de su proceso porque hacen un proceso de selección porque validamos no solamente que tengan las competencias sino el desempeño dentro del rol que hayan tenido muy buenos indicadores y que también es un mérito no es solamente quiero ser sino que se merezca hacerlo teniendo buenos indicadores entonces el plan carrera es muy reconocido dentro de la organización y es un y es diferencial en muchas compañías que siempre buscan tener los candidatos creyendo que las competencias las debe tener la persona que ya ha tenido el rol o ha ejercido el rol pero muchas veces esas oportunidades de mejora el querer estar en la compañía el querer estar en atento desarrolla esas competencias que los externos no la valora entonces por eso lo buscamos dentro de la compañía y se ve muy 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 vinculado en nuestra oferta laboral desde el inicio saben que hay de crecimiento qué buena cosa eso creo que eso motiva directamente ese famoso engagement que llaman para que la gente construye y se haga carrera y tengo una proyección a muy largo plazo si bien eso acerca de la zona muy seductor la pregunta es cómo yo puedo lograr entrar atento para poder hacer esa carrera tan tan interesante que estás mencionando cuáles son esos requisitos mínimos que yo de cumplir para poder entrar partiendo de la base que hay varias vacantes no cada una de tener diferentes requisitos pero nos pueden contar un poquito sobre eso dale gonches sí señora los requisitos que nosotros cada cada cargo tiene un perfil pilar les comentaba en las vacantes que tenemos actuales nosotros en asesores las tenemos diferente si diferenciadas por líneas de servicio al cliente cada cliente tiene un perfil específico con unas competencias específicas entonces nosotros también hicimos perfiles exitosos para cada campaña en donde identificamos no solamente el perfil de competencias o academia experiencia sino cómo se pueden adaptar al adn de cada campaña entonces nosotros tenemos todo tipo de perfiles desde experiencia de seis meses de un año de dos años en enfermería estudios en bachiller técnico tenemos diferentes tipos de perfiles de acuerdo a cada línea de negocio de acuerdo a cada campaña asimismo lo hacemos con las vacantes de estructura de acuerdo a la especialidad buscamos un tiempo de experiencia una academia que apalanque también ese 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 conocimiento en el rol pero también vemos muchos temas de adaptarse al tipo de cultura que tenemos en atento y no solamente en atento sino también en la campaña que estamos buscando iniciamos conociendo la campaña para poder decir cuál es la persona real o el perfil exitoso que esa operación necesita para poder tener éxito como te lo decía al principio entonces los requisitos son los normales seis meses de experiencia en call muchas veces en algunas campañas buscamos personas sin experiencias te conté que en las campañas bilingües no se necesita tener una experiencia sino tener el buen nivel de inglés que se uno para poder postularse entonces la oportunidad es para todos hay muchas vacantes con diferentes tipos de experiencia o de perfil que buscamos qué bueno es eso con lo que está cerrando porque será mi siguiente pregunta muchas personas están preguntando para estudiantes personas recién graduadas o egresadas del colegio la universidad que no tienen experiencia entonces ya quedó claro que pueden ingresar sin ningún de hecho quiero sumar algo que no estaba tan tan explícito en la presentación juan fernando y es en atento trabajamos en un pilar muy importante que es el de responsabilidad social y responsabilidad social es el y vi la vinculación laboral responsable con personas vulnerables trabajamos en muchísimo en esta en esta línea hemos tenido varios reconocimientos pero más allá de los reconocimientos hace parte de nuestro de nuestro adn esa vinculación esa inclusión laboral y esto incluye también a las personas de primer empleo porque porque son aquellos chicos incluso incluso de los dos para incluyo allí los aprendices cena que no han tenido una oportunidad laboral formal y nosotros hacemos esa apuesta por esa por este crecimiento y ese desarrollo así es que y tenemos pues muchísimos ejemplos tenemos acá con muchas organizaciones que estamos trabajando en esa vinculación y no necesariamente requiere emplear y requiere la experiencia nosotros trabajamos muy de la mano con una de nuestras queridas instituciones del gobierno que es el sena precisamente para fortalecer esas 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 falencias sobre esas brechas que tenemos en en algunos skills por ejemplo en la parte de sistemas y demás entonces en atento de verdad que queremos esa vinculación y no bueno y pues de a la audiencia porque 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 para nosotros es un tesoro tener es esas esas fuentes de reclutamiento me encantan y también como y para que perdóname para complementar también cuando nosotros hacemos los requerimientos de personal se buscan perso un porcentaje de estudiantes que puedan y que podamos incluir dentro de las campañas entonces también damos la oportunidad para que en el dimensionamiento se pueda tener una flexibilidad con este tipo de horarios que tienen los estudiantes y manejamos un porcentaje en cada requerimiento que eso también garantiza poder incluir mayor personal que eso también lo hagan a la parte de 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 la parte